Más allá de lo que significa el escenario mayor y el evento que se desarrolla dentro de la Prospero Molina, sino que alrededor de él existen una serie de eventos, eventos culturales y eventos que se realizan en los distintos balnearios de la ciudad y que tiene que ver con este acompañamiento y en esto que hace que este cosquín sea un poco diferente a otros eventos. Tenemos durante el día lo que es el Congreso del Hombre Argentino, en donde concurren representantes de todas las provincias, en donde se analiza y se discute cuál es el seguimiento que va a tener y cómo se proyecta el folclore hacia adelante. Existe también lo que se llama el Encuentro de Poetas en nuestra ciudad, en donde concurren poetas prestigiosos, escritores y personas. Ha estado presente Antonio Preciado en este Encuentro de Poetas y va a estar acompañando. Están las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo que también acompañaron la edición anterior y que van a estar presentes en esta nueva edición. Y después todo lo que ocurre durante el día alrededor del río, porque el río Cosquín también ha acompañado siempre lo que es el Festival de Folclore de Cosquín y es un gran protagonista en esto. Y dentro de los balnearios se llevan adelante lo que se llaman los tablados callejeros, en donde concurren diferentes artistas que no tienen la posibilidad de llegar al escenario mayor, pero que sí compiten por un lugar en el escenario mayor a través de los escenarios callejeros y que luego de ahí sale un ganador que sí va a venir al escenario mayor. Y durante el día, a través de turismo y las diferentes áreas, se llevan adelante todo lo que son actividades recreativas para poder acompañar estas actividades que la gente hace durante el día en los balnearios. Tenemos también la posibilidad de que la gente pueda visitar lo que es la Feria Artesanía. Nosotros los coscoínos estamos muy orgullosos de lo que es la Feria Artesanía, porque en realidad hay un seguimiento y hay la posibilidad de que realmente quienes exponen en las ferias sean realmente artesanos y que muestren sus trabajos. Y en cuanto a lo que ha representado la temporada esta para la ciudad de Cosquín, no ha escapado a lo que ha significado la temporada para toda la provincia de Córdoba y todos los valles turísticos. Hemos tenido una gran afluencia de personas y no solamente en lo que significa el Festival de Cosquín, porque normalmente es el Festival de Cosquín en donde nosotros tenemos una mayor afluencia de personas y en donde podemos decir que estamos al 100% de lo que es la capacidad hotelera. También hemos tenido la posibilidad durante la primera quincena de tener esta gran afluencia de personas, pero ya sí en esta época y sobre todo lo que ha sido este fin de semana que pasó y el fin de semana que viene, estar prácticamente al 100% en cuanto a lo que es la capacidad hotelera. La mayoría de las personas que viven a nuestra ciudad, en su gran mayoría, prefieren las cabañas, poder alojarse en cabañas. Eso ha sido la mayor demanda que ha habido en nuestra ciudad. Nosotros tenemos una capacidad de unas 3.000 plazas para las personas que puedan alojarse en nuestra ciudad, en lo que se refiere a los alojamientos formales, a los que desde la Secretaría de Turismo podemos asistir a las personas para que puedan alojarse. También tenemos de todo tipo alojamiento, ya sea hoteles que van desde una, tres o cuatro estrellas y también tenemos la posibilidad de alojamiento para aquellos que los prefieran, que son los campings dentro de la ciudad. Gracias. Gracias.